Él es profesor de Relaciones Internacionales y Prospectiva Estratégica, un encanto de persona. Fue embajador de su país, de Chile, tanto con la LADY como, bueno, en tantas otras responsabilidades. Estoy hablando de memoria, pues me perdone Héctor, pero sí actualmente es investigador del Instituto Universitario de Investigación de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Alcalá de Henares. Y, y ahora llegamos a esto, él es vicepresidente del Foro Académico Permanente para América Latina y el Caribe por la Unión Europea. Y el otro día, ¿qué pasó? Bueno, sucedió que hubo 24 horas como una maratón mundial de futuro. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Herminia? Muy buenos días, muchas gracias por este nuevo contacto. Bueno, siempre es un placer. Bueno, contanos sobre esta maratón que hubo para pensar el futuro, para los desafíos globales, para, bueno, para los riesgos que también hay, porque por ahí uno escucha por las guerras que tenemos, y bueno, en cualquier momento esto estalla todo por el aire. Bueno, contanos a qué conclusiones, en todo caso, ese Día Mundial de los Futuros arribó. Sí. Bueno, muy interesante esto, Herminia, porque un grupo de organizaciones que se dedican a la perspectiva estratégica global, que es el Millennium Project al cual yo pertenezco, pero también está la World Future Studies Association, la Asociación de Futuristas Profesionales, en fin, hay muchas otras organizaciones y universidades que, sobre todo después de la pandemia, viendo cómo la pandemia se nos vino encima y supuestamente no nos habíamos dado cuenta de lo que venía, ha habido como una revitalización de lo que son los estudios del futuro, la perspectiva estratégica, la aplicación de una serie de metodologías que permiten, por supuesto, no adivinar el futuro, pero sí reducir la incertidumbre, crear escenarios a través de los cuales se puede visualizar lo que podría ocurrir y qué medidas se pueden tomar hoy. Y en ese contexto, lo que tú mencionabas, el 1 de marzo, desde hace ya 11 años, se está celebrando el Día Mundial del Futuro. Ah, no lo sabías. Y ahora le hemos llamado, en realidad, el Día Mundial de los Futuros. ¿Y por qué impura? Porque la verdad es que puede haber varios futuros y hay que saber visualizarlos. Y ese Día Mundial, entre otras celebraciones que se hacen en distintas partes del mundo, se hace esto que tú señalas, ¿no? Una maratón de 24 horas continuas de conversación abierta, sin agenda, donde puede participar cualquier persona, no tienen que ser ni académicos, ni futuristas, ni profesionales de este tema. Cualquier persona que sienta inquietud por lo que puede pasar y que quiera escuchar también a expertos que suelen entrar en esta conversación continua, puede entrar cualquier persona, como digo, y se va repitiendo. Empieza esto a las 12 horas del día, del mediodía, en Nueva Zelanda, y se va avanzando hora, 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 hasta dar la vuelta completa 24 horas. Y tú te puedes entrar en cualquier momento, teniendo la conexión del Zoom que se proporciona, pero además se establecen ciertos segmentos por usos horarios. Entonces, por ejemplo, cuando son las 12 de Argentina es cuando, sobre todo, puede entrar, no es que pueda, ya digo, puede entrar cualquier persona en cualquier momento de las 24 horas, pero específicamente se puede ver de que Argentina, y esto además es en videoconferencia, pueden entrar todas las personas de Argentina que quieran organizar su propio coloquio sobre el futuro, al cual asisten además todos los otros de todas partes del mundo. Y bueno, es muy interesante porque luego de esto, todo esto se graba, luego se transcribe, y luego se hace un compilado de cuáles fueron los temas que fueron tocados, de qué manera, con qué profundidad, y todo esto se hace un informe que se envía a los organismos internacionales, a las universidades, y se publica además en la página de estas organizaciones. Algunos temas que realmente, por supuesto, que llaman la atención entre ellos, no llaman la atención, sino uno está ávido por conocer esta transición. Perdona, perdona, vine aquí, no te escucho casi. A ver si ahora me recibís mejor, Héctor, ¿me escuchás mejor? No, te escucho muy débil. Bueno, a ver, vamos a tratar de mejorarlo. Vos decime... Ahí sí. Ahí sí, ah, perfecto. Ahí sí te escucho bien. Bueno, acá dedos mágicos de nuestro operador Esteban lo logró. Te decía, Héctor, que por lo que implica, uno está ávido de conocer en esta transición que estamos viviendo hacia la inteligencia artificial, y fundamentalmente, bueno, ciertos límites que Europa lo está tratando, nosotros aún no, Estados Unidos creo que de alguna manera. ¿Qué se habló sobre eso? Bueno, ese fue uno de los temas tal vez centrales que empezaron a ser tocados por todos los que intervenían, ¿no? Y bueno, de hecho, incluso tuvimos ahí en un momento la participación de uno de los creadores de Internet y de los protocolos de la inteligencia artificial, que es miembro de nuestro proyecto, que es IntenSurf, y pudimos también... ¿Y quién es, perdón? Él es V-I-N-T-Surf, C-E-R-F. Es uno de los pioneros de Internet, trabajó en el programa ARPA, que fue el origen de todo esto en Estados Unidos. Bueno, él está muy vigente, y nada, tuvimos la oportunidad también de hablar con él. ¿Y qué dice? Que es justamente el creador de todo esto, con el desarrollo que ha tenido. ¿Qué dice? Sí, exacto. Entonces, bueno, y lo que te decía, uno de los temas centrales, que obviamente es el de la inteligencia artificial, porque es el gran tema del año pasado, cuando irrumpió todo esto del CHAP-GPP y todos estos desarrollos de lo que se llama la inteligencia artificial generativa, y que está ocupando la atención de mucha gente, tanto en el mundo académico como en el mundo de gobiernos, de la gobernanza global y también local. Se habló de eso. ¿Qué se habló fundamentalmente? Bueno, uno, la parte positiva, que efectivamente la inteligencia artificial es una maravilla, y eso es verdad, es algo que nos va, nos está cambiando la vida, pero nos va a cambiar mucho más la vida, sobre todo en ciertas áreas, como la medicina, por ejemplo. Mira, lo que significa la inteligencia artificial, por ejemplo, en la investigación para balear las enfermedades más terribles que sufrimos, el cáncer, etcétera, una investigación de un medicamento para el cáncer, para avanzar en el tratamiento de esta terrible enfermedad, podía demorar 10, 15 años. Ahora con la inteligencia artificial, como todo se simula en la computación, y todo se hace además con computación cuántica, que es mil veces más rápida que la computación tradicional, un medicamento se puede testear, a lo mejor en seis meses, y después se puede aplicar, en fin, planes experimentales, por supuesto con personas, etcétera. Pero un plazo de 15 años se puede acortar a dos. O a uno. Es una maravilla. Y lo mismo, mira, en arquitectura, en diseño, en desarrollo de infraestructuras, todo lo que es, por ejemplo, la mecánica de materiales, etcétera. O sea, es una maravilla. Y del punto de vista de la educación, también. Tiene múltiples aplicaciones, y que nos permite tener un conocimiento acabado de las cosas, nos permite, en fin, nos ayuda mucho a los profesores, a los estudiantes, etcétera. Es una maravilla. Y lo negativo. Claro. El pero. Y el pero. Exactamente. Y dónde está el problema que siempre pasa, ¿no? Y esto, como recordarás tú, alguna vez hablamos, yo lo asimilaba, y lo asimilo, a lo que fue el desarrollo de la energía nuclear. Claro. Y la bomba atómica. Entonces, esto es lo mismo. O sea, la inteligencia artificial puede ser la bomba atómica del siglo XXI. Y ese es el gran riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también se está usando, por parte del cibercrimen, se está usando por parte de la industria armadientista. Concretamente, se aplica inteligencia artificial a misiles nucleares, ¿y eso qué significa? Significa que no hay intervención humana en él, por ejemplo, en el ataque con un arma nuclear. Y puede haber un error, pero ese error no es detectado por la inteligencia artificial, porque falta esa parte de la intuición humana y de la captación por parte de la inteligencia humana de las circunstancias completas. Y eso puede traer un desastre. La aplicación al arma nuclear, la aplicación a todo lo que es la industria bélica, el cibercrimen, como digo, o la invasión de la privacidad, que se puede llegar a manejar los datos de millones y millones y miles de millones de personas, y esa invasión de la privacidad significa que finalmente puedes terminar manipulado, como de hecho de alguna manera ya lo estamos. Entonces, hay un lado oscuro también. ¿Y qué es lo que se plantea? Se plantea que tiene que haber un proceso de regulación del desarrollo de la inteligencia artificial, tanto la actual, que se llama inteligencia artificial limitada, por decirlo así, que es la que estamos usando actualmente, que ya es muy importante, pero viene el desarrollo de lo que se llama la inteligencia artificial general. ¿Qué significa eso? Significa que hay una cooptación, por decirlo así, completa de la vida humana por parte de algoritmos y por parte de lo que es toda esta herramienta. Y eso es enormemente peligroso, y por lo tanto lo que se plantea es que tiene que haber ahora ya un proceso de regulación global, no es que cada gobierno vaya haciendo una regulación y una ley, que está ocurriendo un poco eso. La Unión Europea acaba de sacar su ley de inteligencia artificial, pero por ejemplo, esa ley regulatoria de la Unión Europea no incluye todo lo que es la industria bélica, lo cual obviamente es una cosa muy limitada y muy peligrosa. Entonces, finalmente, ¿a qué se está apuntando? A insistir con los organismos multilaterales y concretamente las Naciones Unidas para que establezca primero una agencia de inteligencia artificial que monitoree, que regule y oriente el desarrollo de esta herramienta. Como existe, por ejemplo, la agencia de la energía nuclear, que si bien esa agencia no ha impedido que se hayan creado los misiles nucleares, tiene una labor de vigilancia, de alerta temprana, cuando esté ocurriendo algo indebido de acuerdo al derecho internacional. Y, en fin, lo que se está planteando es que en el mes de septiembre de este año, en la Asamblea General de Nostros Unidas, junto con la Asamblea, se va a desarrollar algo que se llama la Cumbre del Futuro, y que en esa Cumbre del Futuro los jefes de Estado se comprometan a crear esta agencia, a crear un sistema de monitoreo de la inteligencia artificial, y además de todo lo que es el desarrollo tecnológico. Porque esta revolución tecnológica que estamos viviendo, que una expresión máxima hoy es la inteligencia artificial, porque no es solo eso, es la comunicación común. Sí, sí, y el futuro del trabajo, Héctor. Claro, y entonces las implicaciones que tiene para el futuro del trabajo, y hemos hablado de este tema en alguna oportunidad, los bolsones de desempleo que se van creando por expulsión, en fin. Así que, este evento... Héctor, sí, no te decía... ¿Qué otra cosa preocupa o ocupa del futuro? Ocupó en ese... O va a ocupar... Está en esas 24 horas. Sí. Otra cosa que ocupó fuertemente fue el tema de la seguridad colectiva, la seguridad hemisférica, debido a la guerra. Claro. Es decir, esta irrupción, de pronto, de dos guerras, que ahora las guerras no son de alcance limitado, sino que son guerras que, de todas maneras, por mucho que estén en un determinado teatro de operaciones, esas guerras tienen una repercusión global. Entonces, la guerra de Rusia contra Ucrania o la de Israel con Hamas ocuparon mucha atención en lo que respecta a la regulación, también la gobernanza global, que permita, por ejemplo, mediante una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, poder incidir más en la prevención y en la contención de estos conflictos délicos. Eso ocupó también una importante porción de las conversaciones. El futuro del trabajo, también. Una preocupación por el futuro del trabajo, que ya el futuro del trabajo ya es hoy. Claro. Claro, estamos viendo lo que está pasando y entonces ahí uno de los temas que se ha planteado, que también lo hemos conversado en algún momento, es que la comunidad internacional y la comunidad nacional se tienen que preocupar de que ese gap que se produce por expulsión del mercado laboral debido a la sustitución de la mano de obra intelectual o mano de obra física por parte de la inteligencia artificial, por parte de la robótica, que ese gap, esa expulsión, esas personas no pueden quedar desatendidas. Entonces, se está hablando muy fuertemente, hace mucho tiempo ya, del ingreso básico, universal, que permita que estas personas por lo menos tengan cómo cubrir sus necesidades básicas y, por otro lado, preocuparse también de la salud mental de todas estas personas, porque hay personas que no se van a poder enganchar en la nueva ola laboral, de la inteligencia artificial y toda esta nueva ola digital. Así es. Y esas personas no pueden quedar desatendidas. Entonces, se habló mucho de eso también, del ingreso básico, universal. Ahora, ¿cómo se financia eso? Que fue otra de las preocupaciones. Y los sistemas, por ejemplo, con el tema demográfico, que fue otro tema que se trató. El tema demográfico es uno de los temas que, respecto a los cuales, el futuro está bastante claro. Al año 2050, vamos a tener 2.000 millones más de habitantes en el mundo, pero estos van a estar en los países de menor desarrollo, fundamentalmente. Porque en Europa, Estados Unidos, incluso en algunos países latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay, va decreciendo la tasa de reemplazo demográfico. Y eso significa que no se va a poder cubrir los costos de la seguridad social, cada vez va a haber más jubilados en proporción a las personas activas, etc. Entonces, el reto demográfico fue otro de los temas que tienen que ser tratados y resueltos. En fin, como ves, hay mucho que hablar. No, maravilloso. Después estará público, ¿verdad? El resultado de todo esto. Sí, así es. Después nos dirás cómo encontramos. El informe del año pasado, el futuro del año pasado, ya está disponible en la página web del Millennium Project. Pero bueno, yo te lo puedo hacer llegar por supuesto. Perfecto. Héctor. Me encantado y una vez que salga el de este año también. Claro que sí, vamos a estar ansiosos de ello. Gracias Héctor, un abrazo muy grande. ¿Cómo está el tiempo en Madrid? Estás en Madrid, ¿verdad? Bueno, en este momento mucho frío porque estamos en pleno invierno, pero ya se viene la primavera. Bueno, ojalá venga la primavera al mundo. Un beso grande, gracias. Que venga la primavera al mundo. Y felicitaciones, Elminio, sé que estás en otra radio. Sí, en la Radio Universidad, Radio Universidad, así que estoy muy contenta, muy feliz, estamos haciendo el convenio aquí. Bueno. Un abrazo muy grande. Felicidades a todo el equipo. Gracias. El doctor Héctor Casanueva Ojeda, como habrán advertido nuestros oyentes, es sumamente interesante los temas que podemos tratar con él. Gracias.